El traje morado de Kate Middleton es un éxito de ventas en Mango. Tras la discreta celebración del 75 cumpleaños del rey Carlos III, que tuvo lugar ayer en la residencia real de Clarence House y a la que, por supuesto, acudieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton, la princesa de Gales ha continuado con su agenda oficial. Para acudir al Museo del Diseño de Londres y protagonizar un discurso que forma parte de la campaña The Shaping Us National Symposium, iniciativa que comenzó el pasado mes de enero y que se centra en la salud mental de los más pequeños, Kate Middleton ha seguido la tendencia estilística de las últimas semanas y ha recuperado un elegantísimo y poderoso traje morado de su armario. Firmado por la diseñadora neozelandesa Emilia Wickstead y en una tonalidad de lo más favorecedora y llena de fuerza, este traje de dos piezas se compone por una chaqueta ceñida y unos pantalones de corte recto. La princesa de Gales ha lucido la blazer cerrada, sin desvelar la pieza superior que ha elegido para debajo de ésta y ha confiado en los accesorios para elevar dicho estilismo. A los pies, unos salones de llambito rosy en color azul marino que tiene en su armario en otros colores y que ayudan a estilizar la figura. En cuanto a las joyas, ha lucido su anillo de compromiso y unos pendientes de zafiro y diamantes que pertenecieron en su día a la princesa Diana de Gales. Una pieza llena de significado que tan solo ha lucido en dos ocasiones.